Nosotros nos preparamos para gobernar en momentos difíciles que vive la República Argentina, pero también que vive la provincia de Santa Fe. Nosotros armamos equipos hace 16 meses, empezamos a recorrer cada micro región de nuestra provincia, convocando a productores agropecuarios, convocando a industriales, convocando a comerciantes, a empleados públicos, policías, docentes, a estudiantes, a funcionarios de gobiernos locales, para tener un diseño, para pensar realmente qué le falta a cada punto de la provincia de Santa Fe. Y te puedo asegurar que tenemos en nuestra cabeza las obras que hacen falta, pero además las rutas que hacen falta, y cada cosa fundamental que necesita la provincia de Santa Fe. Nosotros diseñamos políticas públicas y armamos equipos de gestión para tomar decisiones desde el primer día que asumamos el gobierno de nuestra provincia. Por eso sentimos y creemos que no es un momento para buenos intencionados solamente, ni para improvisados. Los momentos que vive la República Argentina y la provincia de Santa Fe son momentos complejos. Necesitamos programas de gobierno, equipos de gestión y carácter para llevar adelante las transformaciones. Nosotros vinimos aquí a Esperanza a hacer el lanzamiento de nuestra candidatura en su momento, cuando hicimos, desde un lugar simbólico, desde la primer colonia agrícola, quisimos decirle a toda la provincia de Santa Fe, vamos a apostar a la producción, vamos a apostar al campo, vamos a apostar a la industria, vamos a apostar al comercio, vamos a apostar al trabajo, y todas nuestras políticas públicas que llevemos adelante van a estar diseñadas para ese objetivo, para generar riqueza, para articular entre el sector público y el sector privado. Y creo que esa es nuestra principal fortaleza, que estamos preparados para gobernar la provincia de Santa Fe. Maximiliano, hemos escuchado algunas declaraciones suyas a propósito de que en caso de ser gobierno, la primera decisión que tomaría es sacar la gendarmería a la calle, con la anuencia, obviamente, de un Estado Nacional. ¿Esto es lo que hoy no está pasando o está pasando y no está articulado? Lo que en programas nacionales me preguntaban era cómo nosotros logramos reordenar a las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe y cómo podemos reforzar la presencia preventiva de las fuerzas federales. Y lo que nosotros hemos charlado mucho con Horacio Rodríguez Larreta es que hay un rol que no está cumpliendo en este momento las fuerzas armadas, que es trabajar fundamentalmente en el control de frontera porque no están capacitadas para hacer seguridad interna. Y en ese marco tenemos 6.000, 7.000 gendarmes que están llevando adelante el control de fronteras que deberían venir a llevar adelante un control de seguridad interna, prevención e investigación. Hay buenos investigadores en la UESPROJUD y hay buenos investigadores en las diferentes fuerzas federales. Y para eso tenemos que lograr que alguien tome el rol de control de frontera, que en ese caso es el Ejército, y la gendarmería vendría a colaborar con la policía de la provincia de Santa Fe. Tenemos un acuerdo, lo hablé con Patricia Ulrich y lo hablé con Horacio Rodríguez Larreta, que es que van a enviar 5.000 gendarmes o 6.000 y en ese sentido a trabajar a las zonas más calientes. Y en ese sentido nosotros vamos a tener entre dos y tres meses para reordenar a la policía de la provincia de Santa Fe, una policía que ha sido desarticulada y desestructurada por parte del gobernador Perotti porque quebró y pasó a retiro obligatorio a muchos cuadros intermedios que en definitiva son quienes llevan adelante la conducción en el territorio de las políticas de seguridad. Y el fracaso que hoy tenemos en las políticas de seguridad tiene que ver también con esas malas decisiones que se tomaron. A propósito del ámbito político, lo mencionaba Larreta. ¿Cómo está con Larreta? ¿Con Bullrich? ¿Cómo es? Miren, nosotros, la vicegobernadora, es una mujer que milita en el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, pero tenemos espacios políticos como UNIR que acompañan a la candidatura de Patricia Bullrich y lo acompañan a José Corral en la lista que José Corral encabeza como diputados provinciales. Nosotros no tomamos definiciones sobre a quiénes vamos a apoyar. Nosotros queremos que venga un cambio en la República Argentina, que venga un nuevo gobierno en la República Argentina, que se termine el populismo y que se termine fundamentalmente de saquear al interior de la República Argentina. Nosotros el año pasado exportamos por 19.316 millones de dólares. Le hicimos un aporte al Estado Nacional en concepto de retenciones a las exportaciones por 1.400 miles de millones de pesos. Y cuando tuvimos el tercer o cuarto año de sequía, porque en algunas zonas es el cuarto año de sequía que hemos tenido y vino el Estado Nacional a colaborar o a asistir, vino con 1.300 millones de pesos, con el 0,8. Entonces nosotros sentimos que es un robo lo que le hacen a la provincia de Santa Fe y al interior de nuestro país, que tengamos la Ruta 11 en el Estado que la tenemos, la Ruta 34 que nunca se termina de materializar, la Ruta 33, y obras fundamentales que tendrían que venir con el aporte de Nación, fundamentalmente porque se debería entender que por la provincia de Santa Fe sale el 70% de la producción agropecuaria de la República Argentina y de las exportaciones, que en definitiva hacen rico a nuestro Estado y se terminan llevando siempre los recursos nuestros, de nuestro interior profundo, de nuestra producción, para ponerlos en el conurbano bonaerense y sostener un sistema electoral de clientelismo, la verdad que sentimos que eso no da para más. Y en ese sentido vamos a apostar a que haya un cambio de gobierno profundo en la República Argentina y creemos en los dirigentes de Juntos por el Cambio para que lleven adelante ese liderazgo. Maximiliano, hubo una convocatoria por parte del Gobernador para todos los equipos de los precandidatos con respecto a la seguridad. ¿Se concretó esa reunión? ¿Se va a concretar? Miren, a mí me llamó el Secretario General de la Gobernación, Oscar Urruti, invitándonos, y vamos a ser el único equipo y la única lista de toda la provincia de Santa Fe, que ustedes van a ver, que va a mandar equipos en serio para aportar ideas y para aportar planes y programas al gobierno de la provincia de Santa Fe. Los otros candidatos van a mandar referentes políticos, nosotros vamos a mandar equipo, porque tenemos equipo en seguridad pública. Va a ir el Comandante General Retirado, Omar Pereira, una persona que fue Secretaria de Seguridad, que tuvo un excelente trabajo cuando yo fui ministro, va a ir quien fue Coordinador de Gabinete y Secretario del Servicio Penitenciario, el doctor Pablo Cocosioni, y va a ir el Diputado Nacional, Gabriel Chumpitaz, experto en seguridad pública. Nosotros vamos a mandar un equipo para contarle y para decirle qué es lo que entendemos que se debería estar haciendo y no se está haciendo en este momento en la provincia de Santa Fe. Y de la misma manera nosotros si nos convocarían en educación mandaríamos un equipo y si nos convocarían en salud mandaríamos un equipo y si nos convocarían en obra pública mandaríamos a nuestro equipo, porque nosotros somos un espacio político que está preparado para gobernar mañana. Pero como digo esto también, digo que sentimos que es una tomada de pelo, es una vivada preelectoral que hace el gobernador, es como esos boxeadores que quieren llegar al último segundo de la pelea, en el último round y se abrazan al adversario en ese punto de la pelea. Porque esto claramente debió ser en el proceso de transición o en los primeros meses de gestión, cuando un gobierno claramente fracasa. Mire, le voy a dar algunos datos. Si compara el primer trimestre del 2019 con el primer trimestre del 2023, tenemos más del doble de violencia, de homicidios en la provincia de Santa Fe y mucho más del doble de heridos de armas de fuego. Pero tenemos entre 4 y 5 veces más de hurto y de robo y de robo calificado en la provincia de Santa Fe. Esos datos no los doy yo, son datos objetivos del observatorio. Entonces, indudablemente, el fracaso en materia de seguridad hace que nosotros, por más que sintamos que es una vivada, aportemos en este sentido. Hablando de cuestiones económicas, en caso de usted ser gobierno, ¿se mantiene el programa Billetera Santa Fe? Se va a mantener el programa Billetera Santa Fe, porque creemos que fue un programa que realmente funcionó y que le dio mucho impulso a la economía de nuestra provincia. Por supuesto que lo vamos a reformular. Entendemos que tenemos que mantener el monto de fondo que se está llevando adelante, pero también creemos que no tiene sentido que Billetera Santa Fe lo pueda tener una persona que gana 2 o 3 millones de pesos por mes, con el mismo subsidio, con el mismo aporte del gobierno de la provincia, de una persona que gana 80, 100, 120 mil pesos. Entonces digo, las cosas hay que hacerlas bien, y a las políticas públicas hay que pensarlas. Nosotros vamos a mantener el monto presupuestado del porcentaje del presupuesto en Billetera Santa Fe, pero vamos a generar un programa que indudablemente no sea para todos igual, porque una persona que tiene un buen sueldo, 5 mil pesos realmente no es nada, pero para una persona que gana 80, 100 mil pesos, 120 mil pesos, o un salario básico de la provincia, 150, 160 mil pesos, la verdad que dos o tres familiares que tengan un monto de Billetera Santa Fe es mucho, con lo cual lo vamos a reformular. Y también vamos a mantener Camino de la Ruralidad, porque creemos que fue una buena política pública, y Boleto Educativo Gratuito, porque creemos que fue una buena política pública, con la diferencia que nosotros sí le vamos a pagar a las empresas de transporte, no como en este momento, que sacaron un decreto, que los docentes y los alumnos viajan gratis, pero a las empresas de transporte no se les paga. Quiero hacer una última reflexión, el gobernador Perotti es candidato a la categoría de diputados provinciales, y nosotros necesitamos, además que nos acompañen, a mí, a Giselle Scaglia, en la categoría de gobernador, que sentimos mucha adhesión, que lo acompañen a José Corral, que José Corral sea el ganador, el vencedor de la categoría de diputados provinciales, para que también le demos un escarmiento a una persona que engañó a los santafesinos, que prometió paseo orden, que prometió despertar al gigante, que prometió obra pública, y terminó discriminando a la mayoría de los distritos de la provincia de Santa Fe. No es lo mismo que nosotros ganemos solamente la categoría de gobernador, sino además que José Corral, una persona que fue intendente de la capital, que fue candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, y que hoy estamos trabajando juntos en el mismo proyecto, gane de manera contundente esa categoría, de la misma manera que Marcelo de la Porta pueda ser senador. Nosotros necesitamos mayorías legislativas, porque los cambios que queremos hacer a la provincia son cambios profundos.